Sin mucha atención, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional ante el incremento de los contagios con COVID-19 en Bogotá acaban de tomar las siguientes decisiones. Se cierran todos los establecimientos comerciales desde las 10 de la noche. Habrá ley seca entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Y se autoriza el regreso a clases en condiciones de aforo y seguridad que garanticen el bienestar de los estudiantes. Las medidas se activan desde mañana martes.